Manso, manso, a puro cuarteto No me importa lo que de mí se diga Vivo que su vida que yo vivo la mía Que solo es una y disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no vea Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo yo bailando de jodas todo el día Y síguelo Y síguelo Ve, baile, agua pa' la seca Todo el mundo es fiesta en los carnavales Ve, baile, agua pa' la seca Todo el mundo baila en toda la fiesta Para toda gente de Santa María Para toda la gente de Amaita del Valle Nori, tú ya sabes Carnavalia Inquilicia Salió el sol Tráeme el hielo y el alcohol Y síguelo Y síguelo Esto se salió de control Y síguelo Y síguelo Y síguelo Ve, baile, agua pa' la seca Todo el mundo es fiesta en los carnavales Ve, baile, agua pa' la seca Todo el mundo baila en toda la fiesta Ve, baile, agua pa' la seca Ve, baile, agua pa' la seca Todo el mundo baila en toda la fiesta ¡Hey! 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 ¡Hey!